El amor es tan bonito, no tiene comparación Porque llega al infinito, hasta allí aquel mismo sol Siendo poco a poquito, sin permiso de los ojos Y así mirándose, de cerca de rincón Eres el lo mejor que me ha pasado Eres tu mi sueño realizado Es tan inmerso, no es el amor, no se compara Que con bombas de raza, sino del alma Y así mirándose, de cerca de rincón Y así mirándose, de cerca de rincón Con la cejada Aunque en el mundo existe el ser, que es el único Pero así como reza, el mejor no se compara Llego un poco a poquito, sin permiso de los ojos Y así mirándose, de cerca de rincón Eres el lo mejor que me ha pasado Eres tu mi sueño realizado Es tan inmerso, no es el amor, no se compara Aunque en el mundo existe el ser, que es el amor Eres el lo mejor no se compara Aunque en el mundo existe el ser, que es el amor los señores de mi pueblo se combaterán